Empezando con las glándulas, estas pueden ser tanto de células como pueden ser células individuales o aglomerados que tienen una función secretora. La secreción es un proceso donde estas células se van a encargar de captar compuestos de bajo peso molecular, transformarlos con ayuda de energía y posteriormente liberarlos, por ejemplo, las proteínas. La formación de estas glándulas va a ocurrir durante el desarrollo embrionario debido al crecimiento en profundidad del epitelio superficial hacia el tejido conectivo. Viéndolo como esquema, que es más fácil, en la primera sección tenemos al epitelio superficial y al tejido conectivo. La sección donde comenzará la proliferación de estas células se encuentra en un rosa más oscuro. Y en las siguientes dos imágenes tenemos ya lo que es el crecimiento en profundidad hacia el tejido conectivo subyacente. Por último, tendríamos ya nuestras dos glándulas, que son glándulas exócrinas y glándulas endócrinas. Su diferencia, de acuerdo a la conexión que va a permanecer con el, bueno, de acuerdo al epitelio superficial que le dio origen, es que las glándulas exócrinas mantendrán esta conexión mediante un conducto excretor, mientras que las glándulas endócrinas van a perder este conducto. Por lo tanto, las glándulas endócrinas quedan lejos de la superficie epitelial que les dio origen y rodeadas por el tejido conectivo y también por los capilares sanguíneos. En este punto tenemos dos palabras que es adenómero y parénchima. Parénchima sería sinónimo de adenómero y adenómero son todas las células que elaboran secreciones. En este caso, bueno, ya vimos nuestro conducto excretor y la porción secretora es el adenómero. También... ¿Se puede hacer preguntas? ¿Se puede repetir, por favor, de las endócrinas y exócrinas? ¿Su diferencia, de acuerdo con lo que están comentadas? Ah, ok. Las glándulas exócrinas van a mantener su conexión con el epitelio superficial que les dio origen mediante un conducto excretor, mientras que las glándulas endócrinas van a perder esta prolongación porque se degenera y desaparece, dejando a las glándulas rodeadas de capilares sanguíneos y de tejido conectivo. Ok, ahora, la manera en la que vierten las secreciones también será diferente en las glándulas endócrinas y exócrinas. Las glándulas endócrinas van a vierten sus secreciones en los vasos sanguíneos y la circulación se debe encargar de llevarlos a lugares específicos, por ejemplo, las hormonas. Por otro lado, las exócrinas liberan su secreción hacia la superficie epitelial y lo hacen a través de los conductos excretores. Ahora, en los subtemas que puso el profe, teníamos como glándulas parácrinas. No son glándulas parácrinas, sino que es un modo de comunicación química entre las glándulas. Esto sería en las glándulas endócrinas. Tenemos tres tipos de formas de comunicarse. Que es autócrina, parácrina y endócrina. Estamos hablando de una célula señal que ocupa una molécula para llegar a una célula blanco. De esta forma la puede estimular. La molécula blanco es la citocina. La autócrina es cuando la célula señal es la propia célula blanco, es decir, que se autoestimula. La parácrina es cuando la célula señal, la célula blanco, se encuentra cerca de la célula señal. Entonces, la citocina no tiene que viajar por los vasos sanguíneos, por la circulación. Y en la endócrina es cuando la célula señal que emite esta molécula se encuentra muy alejada de nuestra célula blanco. Por lo tanto, sí va a tener que entrar por los vasos sanguíneos y mediante la circulación llegar hasta ella. También las podemos encontrar en divisiones según el número de células como primer punto, es decir, unicelular-multicelular. Ramificación de sus conductos solamente para glándulas multicelulares. Tercer punto, tipos de secreciones producidas por estas glándulas. Y por último, el modo de liberación de estas secreciones. Entonces, comenzando con el número de células, las glándulas pueden ser unicelulares o multicelulares. Las unicelulares solamente están formadas por una sola célula. En este ejemplo, vemos las células calisiformes. Se encuentran rodeando a todo el tubo digestivo y a partes de las vías respiratorias. Lo de calisiformes, bueno, este nombre es en base a su forma, que es forma de calis. En la región apical se encuentran reducidas, en la región basal se encuentran reducidas, mientras que en la parte apical se encuentran más grandes. Esto es porque las botas de secreciones lo que hacen es desplazar el citoplasma hacia la periperia y los núcleos hacia la región basal. Por lo tanto, también en células calisiformes tendríamos los núcleos en la zona basal. ¿Solo son escarisiformes? No, pero es un ejemplo de unicelular. Para glándulas multicelulares ya estamos hablando que se encuentran compuestas por varias células, como las glándulas mamarias, de Brunner, salivales, etc. En este caso tenemos una imagen de glándulas salivales y más adelante vamos a describir esta misma. Bueno, según la forma de los constructores podemos diferenciarlas básicamente con tres formas. Forma tubular, forma asinal y fórmula... Arleola... La forma tubular es simplemente en forma de tubo, la forma asinal es en forma de pera con base aplanada, pero con una luz muy estrecha, muy reducida. Y la arleola es en forma de sarco con un interior bastante amplio. Se dividen en simples y compuestas, y al mismo tiempo se dividen en sin conducto excretor, un conducto excretológico y un conducto excretorclamificado. Las tubulares, por ejemplo la glándula del cuerpo del útero, son... Bueno, a base de la estructura en señales que unas imágenes, lo podemos relacionar con esta tabla. La tubular ramificada también se encuentra dentro de la clasificación del conducto... sin conducto excretor. Las glomerulares y las acinosas ramificadas solo tienen un único conducto excretor. Y los conductos ramificados engloban a las tubulares tubuloacinosas, que son lisas, que después se han estudiado. Bueno... Cumplen funciones antoendógenas. Y las tubulares alveolares, que son de las bases complejitas. Aquí podemos ver la tubular simple y la tubular simple ramificada, que no tienen tanto excretor como lo mencionaba anteriormente. También las tubulares se pueden enrollar, pero si tienen tubulo excretor. Las acinar simple y acinar simple ramificada, ya cuentan con un único conducto excretor. ¿De acuerdo? Ya entran en esta clasificación. Y para más compleja, empezamos con la tubular compuesta, que son tubulares, pero son varios tubos excretores en una rámula del chip. La acinar compuesta está formada de estructuras acinares, pero varias en una misma rámula. Y la tubula acinar compuesta es... Poseen estructuras tubulares y acinares en una misma rámula. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Bueno. Primero si podemos observar ejemplos de las dos… de una cláusula que nos haremos un poco, pero luego la glándula que se puede hacer, es decir, que luego los crejando que son los tubos. O sea, con los tubos, la glándula que se unan siempre ramificada, pues un poquito difícil que arreglar, pero vemos poco de la glándula que se va a medir. Más fuerte. ¿Los acinos pueden detectar secreción cerosa o secreción glucosa? Ok. La secreción cerosa es un producto ocuerto y de conexiones hidrolíticas. La secreción no está formada por proteínas y por polisacaríos. Los acinos cerosos están precisamente formados por células cerosas. Los núcleos se encuentran en la mitad inferior, por lo que normalmente la célula no se deforma. Los núcleos son de forma escérica y sus productos se acumulan en el psiloplasma picante, las que sacan la luz, como gránulos decimógenos. Estos gránulos decimógenos son enzimas que no están activas y que esperan una acción. Y bueno, un ejemplo de ellas es la glándula cerebral, parodia. Ahorita, bueno, esas son las primeras imágenes que les puse y les da la regreso para antes. Y bueno, la secreción glucosa es, bueno, su producto es el mesígeno y es una mezcla de miupoproteína, y es una mezcla de miupoproteca, como, bueno, la unión compuesta con células de todas, el núcleo está desplazado hacia la zona basal y deformado por la acumulación de glucinas, por las grandes vapulas de glucinas que van a desplazar obviamente en la secreción de la célula hacia abajo, el psiloplasma es populado, levemente cirófilo, y las glándulas, más que no se puede hacer por la acumulación del negro. Bueno, debido a que el músico no casi no se tiene con técnicas histológicas, es más fácil de apreciar, es más fácil de apreciar, ¿verdad?, por eso se ve mayor lúmenos en la vida. Y bueno, aquí podemos ver que en la célula, bueno, las glándulas del psiloplasma, y aquí las glándulas del psiloplasma, y aquí las glándulas del psiloplasma, y aquí las glándulas del psiloplasma. Bueno, también tenemos que es el modo de secreción, tenemos tres tipos de secreción, que es la merócrina, la pócrina y la polulosa, principalmente la merócrina, es la que se da por la difusión celular, la pócrina es la que ya el psiloplasma se destruye completamente, y la polulosa, suele ser la que se viza totalmente. ¿Este qué es la? Ceniza. ¿Qué es lo que se rompe? O sea, la pócrina es que parte del psiloplasma. La pócrina es que se libera un poquito de la parte del psiloplasma. La merócrina es que se libera un poquito de la parte del psiloplasma. La merócrina es que se libera un poquito de la parte del psiloplasma. Entonces tenemos lo que son las glándulas colóquinas, como les había dicho, estas se dan por, se liberan por, se rompen completamente, y tienen una pérdida de la célula. ¿Listo? Bueno. Aquí tenemos un ataque de instalar glándulas semágenes, y aquí tenemos todas las células. Estarían las glándulas, tenemos ahí los... los glándulas, los glándulas, los glándulas, los glándulas, y igual como ya les había explicado las manifestaciones. También tenemos fibras, fibras de colágeno. Bien. Aquí se puede observar en el campo de la célula. Los glándulas, los glándulas, los glándulas, los glándulas, que ya se han realizado. Las glándulas merócrinas son las que liberan el producto de la infección, sin que se produce alguna pérdida en la información de la célula. La célula es que esta se da a través de la célula. Algunos ejemplos son las de los glándulas y 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 los glándulas. También tenemos las fibras de colágeno. En esta, en la apócrina y en la melócrina, se convierte en la apócrina, en la melócrina, se creta la leche y sería de la parte de la apócrina. Pero en esa misma parte, se convierte en apócrina cuando la lactina se rompe. Aquí se interesa un poco ligada entre los glándulas. Las glándulas y la apócrina son las que liberan la infección y esta es fuerte. Se destruye completamente. No deja. A. 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 B. A. 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 Gracias. 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 Gracias.